Teresa Teresa es mi y tu amor Por eso lo canto yo Teresa es mi y tu amor Por eso lo canto yo Yo le canto esa canción Que lleva mi corazón Yo le canto esa canción Que lleva mi corazón Oh Teresa Te lleva mi corazón Teresa Yo le canto esa canción Teresa Te lleva mi corazón Teresa Yo le canto esa canción Debe ser mi muñequín Con ella me haré casar Eres mi muñequín Con ella me haré casar Porque tiene una boquita Que está bien Que está bien Hace soñar Porque tiene una boquita Que está bien Hace soñar Teresa Te lleva mi corazón Teresa Yo le canto esa canción Teresa Te lleva mi corazón Teresa Yo le canto esa canción Yo le canto esa canción Gracias por ver el video.